La segunda ciudad de Nueva Zelanda Christchurch, la segunda ciudad de Nueva Zelanda, fue afectada por un violento terremoto. Al tiempo que este martes 22 de febrero muchas personas se encuentran entre los escombros, la cifra de muertos asciende a 65 personas. El sismo de magnitud 6,3 se produjo a la una de la tarde del martes a 5 kilómetros de la ciudad y a solo 4 kilómetros de profundidad, según el Instituto de Geofísica de Estados Unidos. Christchurch, de 340.000 habitantes, se encuentra en estado de shock mientras los equipos de emergencia remueven los escombros y rescatan personas atrapadas entre las ruinas. Personas heridas y a menudo manchadas de sangre salían de los inmuebles y caminaban renqueantes por las calles, apoyándose unas en otras. La ciudad fue golpeada el 4 de septiembre de 2010 por un sismo de magnitud 7 que no causó muertes, aunque sí destrozos. El del 22 de febrero es el peor sismo en afectar Nueva Zelanda en 80 años.